Aplausos Inicio a la ceremonia de posesión del señor Jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas Juran ustedes por su honor cumplir con las tareas que les he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República El Presidente Jaime Patricio Vela Erazo como Jefe del Comando Conjunto Un ratito por favor Ni a Cuba ustedes que han sido elegidos por ser los mejores a que luchen por el Ecuador que trabajen en conjunto con este gobierno por un país que está gravemente herido por un país que está sumergido en la violencia y por un país en el cual las desigualdades ya se han vuelto una constante totalmente negativa Desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y señores Comandantes Generales de las Fuerzas Terrestres Naval y Aéreas Estoy seguro que juntos vamos a poder vencer vamos a poder ganar esta guerra juntos vamos a poder darle de nuevo la paz al pueblo ecuatoriano al pueblo ecuatoriano a la familia a los jóvenes Estoy haciendo todo lo imposible para dejar de un país en paz Construir desde los cimientos el país que queremos nos motiva a enfocar nuestros esfuerzos en una sola causa recuperar la paz en un solo enemigo la delincuencia y un solo sueño un nuevo y mejor Ecuador que para conquistar la paz debemos hacer la guerra y la guerra no la hacemos solamente los militares la guerra es un compromiso de todo el país Muchas gracias señor presidente esta ceremonia ha cumplido en la semana vamos a hacer y vamos a hacer vamos a hacer